...tipos de estudiantes para aprender cómo desarrollar un juego que lleve a la participación a la participación en el Facebook a través de nuevas tecnologías. Hemos tenido un workshop en web, un caderno en Barcelona, siempre los resultados que hemos hecho y que se produjo están disponibles en nuestra página web. Os haré un par de ejemplos de resultados con dos juegos. Uno es Urban Sweater Game, es el proyecto de un juego donde se puede seleccionar el mobiliar urbano que los ciudadanos creen que enriquecería el espacio público. Y el segundo juego, que sería Locus Lux Game, es un juego para sobre el tema de la implementación de la naturaleza dentro del espacio público, a través de luces y a través de tecnologías digitales y interactivas. Algunos de estos juegos desarrollados en este taller los hemos transformado en propias instalaciones, donde las personas han podido actuar con estos. Tenemos un ejemplo de un juego hacia la inclusividad que hemos desarrollado en Palermo con varios tipos de personas que han participado en estas actividades, siempre los resultados más en detalle son disponibles en la página web del proyecto, y en Barcelona hemos desarrollado la instalación de Buena Coresta. Esta instalación tiene el objetivo de concienciar sobre la renaturalización del espacio público. La instalación se instalará en el junio este año, en noviembre de 2021. Estuve pensada para el junio del 2020, que desafortunadamente no se pudo hacer, y la hemos testeada en un evento público adentro del IACO, pero para toda la ciudad estará disponible en el evento de este año. Para los participantes, hemos regalado también unas bombas de semillas de varios tipos de flores, para que pudiesen actuar sobre la ciudad y renaturalización la ciudad, a través de estos dispositivos activos. Hemos desarrollado algunos proyectos colaterales, por ejemplo, para el Parking Day de Barcelona de este año, en septiembre del 2020, hemos instalado Fabric Play Space Urban Board Game, que es un juego en el que hemos construido un modelo de Barcelona y hemos dado unas cuantas cartas que representaban un mobiliario urbano para obtener diferentes, para abordar diferentes objetivos, para mejorar la salud, la resiliencia, energía, neutralidad, para producir comida, una economía más circular y una movilidad más sostenible. Las personas que participaron han ido distribuyendo estas cartas y con un video hemos, con un sistema de cámara free, hemos recopilado la información para entender cuáles han sido las propuestas para parte de la ciudadanía. Este mismo juego hoy está disponible aquí en CardiCAD, y para que el tiempo pueda pasarse, puede pegar el nivel de todo en sí. Finalmente también el Proyecto Superbario. El Proyecto Superbario es un dispositivo para codificarlo en el espacio público de la superilla. Como sabemos, en Barcelona algunas calles han sido cerradas para transformarlas en espacio público, pero hay que hacer el proyecto de este espacio público. Entonces hemos creado un entorno virtual donde las personas pudiesen simular virtualmente diferentes tipologías de mobiliario urbano para instalar en este nuevo espacio público. También este juego hoy está disponible aquí en el espacio público en fuente de CardiCAD para quien quisiera probarle ver cómo funciona. Finalmente, como os han anticipado, haremos un simpósio, el 14 y 15 de julio 2021. En dos días el simpósio será online y ahora tenemos una convocatoria abierta para la presentación de artículos, paper científicos y también de proyectos. La convocatoria la podéis encontrar siempre en la página web del Proyecto y tiene una fecha libre del 30 de mayo para enviar materiales. Entonces, esta es la página web que os decía del proyecto. Tenemos también Facebook, Twitter e Instagram account donde podéis seguir lo que está pasando y cómo estamos desarrollando este proyecto. Y ahora podemos empezar con la primera, en esta red donde las primeras presentaciones. Entonces tendremos tres presentaciones, como se diga otra vez. Muchas gracias a Salvatore por haber aceptado la invitación de estar aquí. y te dejo la palabra. Gracias, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, os contaré un poco quién somos. Nos llamamos FUMAR. Somos una asociación cultural que ha nacido en el abril de 2016. y quería contaros cómo nos conocemos. Nos conocemos en otro proyecto de arte y de antropología urbana que hicimos siempre en Boklenou, que se llamaba Boklenou, y brevemente quería enseñaros la... El proyecto culminó con un muy bonito documental. Y bueno, fue un trabajo de tres, cuatro años. Podéis verlo en YouTube. En tradición al FUMAR, ¿no? Cuenta un poco de todos los cambios que ha vivido en Boklenou en los últimos 20 años. Y quien quería verlo está libre en YouTube. Y bueno, ¿por qué FUMAR? A veces la gente nos mira raro, ¿no? Porque dice, ¿vosotros quién sois? ¿Qué vendéis? Pero no. Nuestro nombre viene... Bueno, como... Os enseño mejor por qué nos llamamos FUMAR. Y... Hay un brillo interesante. Quien es del barrio, a seguir el placer de conocer a Asunción, que era una señora que vivía al final de la rama del FUMAR en la última transita a la izquierda, que en paz descanse. Y aquí... Os enseño por qué nos llamamos FUMAR. No es difícil. Vamos a ver. No es necesario. Viene del pasado favorito de la... T community. Poblenó, ¿no? Poblenó llamado Martí Suel Catalano, ¿no? Por su pasado, Fabril. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas y, bueno, ahora esperamos esta web, porque un poco a todos nuestros proyectos. Tenemos un proyecto de Radio Comunitaria, Radio Italia Libra, que está en un podcast mensual, que nos permitió hacer redes del barrio y afuera del barrio. Y aquí podéis encontrar todos los programas. Y, bueno, nuestra idea es crear un centro cultural online, ya que el sueño de hacerlo físico todavía no lo podemos permitir. Y entonces hemos creado esta web, donde queremos ofrecer talleres, talleres de radio, audiovisuales, un poco internacional con el vecindario y, bueno, un poco de todo, ¿no? Y quería pasar a quizás en nuestro proyecto más potente que tenemos también afuera, que es Mapa Emocional, hace tres años y pensamos, como ya hay muchos archivos de fotos y también, bueno, un poquito menos audiovisuales, pero pensamos en hacer un archivo de recuerdos, de emociones, de los nuevos vecinos, de antiguos vecinos, un poco para entender, ¿no? como depende de la persona que me cambia la perspectiva del territorio, ¿no? Por cada uno. Y entonces empezamos con una cartulina física y luego nos desarrollamos un poco y a ver si podemos verlo virtual. si sale nuestro diario prepararlo prepararlo a este lado a ver si está guarda el palco bueno está cargando bueno Está el mapa, entonces uno va aquí y tenemos tres tipos de recuerdos, audio, canillo, y también para gente que no quiere ser grabada así, escrito también. Uno entra, y entonces aquí nos va a dar un puntito que sale de acuerdo, y yo quería enseñaros, a ver, me lo apunté, lo que me gusta a mí, que yo tengo mucho cariño, a ver, recuerdo de infancia, por ejemplo, uno de mis preferidos es este. Gracias. Bueno, básicamente fue, bueno, el trabajo que hicimos fue ir prácticamente a la calle, en muchos lugares del barrio, y montar nuestro mapa y preguntar a la vecina, a la vecina, si querían dejar un recuerdo del barrio. Y bueno, fue un trabajo duro y todavía está abierto lo que es claro. Los recuerdos nunca se acabarán. Y bueno, pongo otra vez la señal. Bueno, mi idea sería que sea interactivo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, a ver. Bueno, lo cuento. La señora se acordaba de cuando era niña, y que la calle colía galletas, porque había una fábrica de la solzona, creo. Y entonces ella se acuerda del dolor, ¿no? Que también es importante, ¿no? El recuerdo relacionado a los dolores, ¿no? Y bueno, ese es nuestro mapa, quien quiere visitarlo, está online, estamos muy orgullosos. Y queremos agradecer, aparte, un gran trabajo de nosotros, pero la taula, que siempre tengo que decir que aquí recogimos la mayoría de los recuerdos. En el traster de Carrecar, un mercadillo de intercambio que hicimos, ¿no? Por tres años cada mes. Y muchas gracias, otra vez, a Dios mismo, acabo de agradecer, ¿no? Y bueno, y luego... ¿Qué más? Y luego hoy tenemos aquí también, aquí afuera, el fuego del loro, que también un poco es como, bueno, para un público más pequeño, ¿no? Hicimos un fuego de la hoja, pero con el animal, símbolo del barrio, que es el loro. Y no sé si sabe la historia, el loro del 36 era un pájaro que estaba, era de una licorería, que estaba justo afuera de la última parada. Bueno, salían y llegaban y salían el tranvía del 36, que era lo que pasaba, ¿no? Y no iba al centro, y prácticamente el loro la liaba a parda, porque se aprendió el símbolo de cuando salía el tranvía. Y entonces la liaba con la, hicimos con la, con la gente que cogía el tranvía, y el tío que conducía, sacaba la liaba a parda. Entonces, es como uno, un animal muy emblemático. Y entonces hicimos el juego del loro. En cada casilla hay lugares, y después de nuevo, lugares que lamentablemente ya no existen, por la gentrificación, y bueno, y ya pasa el barrio, lugares nuevos, y lugares que todavía, afortunadamente, están. Y un poco, ¿no? Un juego didáctico para que las niñas, los niños, aprendan un poco, ¿no? Sobre el barrio, y conozcan un poco más, ¿no? Los lugares que tenemos en el barrio. Y bueno, ya está. Os lo agradezco mucho, y espero que, bueno, hacemos una gran labor, y estoy voluntario, y lo hacemos cuando no trabajamos, y creo que tenemos mucho cariño en este barrio, que nos da fugir siempre, porque somos, todos los colectivos somos mexicanos, y siempre nos da fugir desde el principio muy bien, entonces, estamos muy enamorados del problema, y queremos que siempre sea un barrio significativo, y cooperativo, aunque se llama la dificiladora. Gracias, doctor, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Bien. Ahora, vamos a parte, ¿qué ha hecho? Espero que lo aproveche al doctor Estadino, del colectivo de la Sistema. Fuorca, eh, fuorca. Fuorca, eh, fuorca. 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 Bueno, mi nombre es Patrick Capas, soy el hombre, vivo desde los 19 años en Pobre Nau, en la tercera de mi vida, no, en marzo, formo parte del colección Superia Pobre Nau. La Superia es una idea urbanística que se fue implantado en el barrio de Pobre Nau de la Superia en el año 2016. Como ya he pensado que es la semana de arquitectura y la idea es jugar en la calle, tengo un par de diapositivas para hablar, pero sobre todo tengo 40 personas que realmente están jugando en la calle. No sé si se hace este cinco para empezar la presentación y yo puedo pasarla. Perfecto. Bueno, somos una asociación que nosotros un día nos encontramos que se ha hecho en nuestro barrio la Superia y nosotros no sabíamos tampoco lo que era y de repente había una campaña contra la Superia, ¿no? Porque a la cola no había hecho una campaña de participación y el primer día de la Superia salió en TV3 y es que las ambulancias no podían entrar en la Superia y hasta algún año después todavía la gente decía ¡Uy, tienes una Superia! Es muy peligroso porque no puedes hacerlo. Pero las calles no siempre han sido de los coches porque ese es el año 1900 y allí se ve que no hay coches y la gente está siempre en medio de la calle. Y después, como usuario de la supría, es una cosa que es importante porque realmente nosotros en el espacio público siempre con personas nos metemos en lados de ese edificio y estamos a nivel de la calle hablando, es mucho más una invitación para participar. Bueno, la supría es específica y ideal para el plan Serna, porque Barcelona tenía sus murallas y Serna ha hecho un plan para que las condiciones de vida de las personas mejoraran. Y la idea era ampliar Barcelona con mucho espacio y todos los bloques tenían interiores de verdes y, por ejemplo, acá ya había espacios en las esquinas para que me pudiera jugar a través de la milla y coches y no había. Desde los años 50 hemos visto que todo se ha identificado porque los edificios eran privados y a la gente le gusta mucho vender sus espacios verdes porque generan ingresos y la charla y todos los tramos y cerrados eran tremendamente populares. No solo, bueno, el precio del suelo subió y se llenaba con coches. Y actualmente la charla de Barcelona, por ejemplo, es el sitio de los sitios más contaminados de Europa. Entonces, la idea de la supría, ¿para qué? Primero la contaminación. Desde el año 1995 no es sano vivir en Barcelona. Pasamos de los indicadores de World Warfare Organization de lo que es sano vivir. Hay un ruido constante en todas las calles. Realmente no se puede hablar de la mayoría de las calles. No lo tomo el sentido porque no puedes entender uno o dos. Los coches, que son 25% de los movimientos de Barcelona, ocupan más de 60% de todo el espacio público, entre parques, entre espacios para parteras y todo. Accidentes de tráfico. Hay muchísimos accidentes de tráfico en Barcelona, sobre todo porque la velocidad media es muy por encima de los 50 kilómetros por hora, porque todas las calles son muy direccionales. Y esta hace que la diferencia entre la velocidad de un peor y un coche o un motor es muy alto. Y, por ejemplo, hace dos años, en 2020 había 35 kilómetros en Barcelona. Por último, el cambio climático. Ya no se habla de que es una idea que va a pasar o no. No, ya está pasando. Y en las cifras, la temperatura es unos dos grados más alto que en el resto del territorio. Y realmente hay una necesidad para, inclusive, más verde en la ciudad, para bajar la temperatura. Y realmente se tiene que mitigar este calentamiento, sobre todo dentro de la ciudad. Como somos arquitectos, esta calle es la calle Algo Galá. Hace cinco años he ido a una calle de seis caribes y árboles. Se ha hecho reconcepción dura. Quiere decir que realmente es plataforma única, es definitiva, se ha hecho todos los trabajos en la calle. Y se han expuesto muchos bancos. Y, bueno, realmente es una cosa tremenda si tú puedes compararlo como era antes. Pero, como he dicho, la estructura ya no empezó con esta estructura, ¿no? Porque todo era táctico, el organismo táctico, no el organismo definitivo. Y el organismo táctico es un tema muy importante, que muchas personas están muy en contra. Pero si tú tienes la prioridad, más grande, te vas a pagar 80 euros por metro cuadrado. Si realmente queremos cambiar el gobierno de la ciudad y tener un sufría para todas las personas que viven en Barcelona, y que es el nombre de sufrías, y que son 500 sufrías para todo Barcelona, la imaginación tiene que usar el organismo táctico y pensar cómo unificarlo para que no quede un caos y cómo unificarlo en el máster y que la gente entiende qué es el resto. Mucha gente sí que lo entiende. Porque nosotros, cuando nos encontramos a sufría para explicar muy rápido lo que es, los coches sí que pueden entrar, las ambulancias también, los convivios también, todo el mundo puede entrar, pero ¿qué pasa? Y la primera esquina que existe a la derecha, y la segunda también, y vuelve a la calle de donde venía. Adentro, se oprimen todos los semáforos. No hay semáforos. Incluso los coches que entran están más relajados, porque no hay la frustración de que hay que parar con un semáforo dentro de un audio, porque no hay semáforos directamente. Y muy importante, y que realmente no se entiende por parte de los conductores, que el telecom tiene la prioridad. Telecom primero, y si pasa segundo, y el coche lo que es, herramienta de trabajo para las personas. Esta es la idea, esta es la seguridad del COVID-19. En todas las propuestas, al final, hay un cambio. El autobús tenía que pasar, y el autobús pasa por la calle de Bordana, aquí habrá que ir un semáforo, que yo no sé por qué, pero hace que aquí los coches van muchísimo más rápido, y esta zona, como no había parte incendiada, la han dejado completamente sin tráfico. ¿Vale? Y entonces, las primeras semanas, todavía no había nada de construcción, ¿no? Los arquitectos nos han metido todo el día, simplemente se había hecho el cambio de los sentidos de los payas, y se invitaba a los diseños a descubrir la calle, y a los estudiantes que hacían propuestas a los diseños, pues cosas que se produjeron. Y nosotros, bueno, se hizo muchas cosas, y los que más entendían de que no, que se pudo jugar en la calle, y que si al vivir, vivir esos espacios, son los niños, porque ellos no tienen ningún problema de estar en la calle o jugar en la calle. También se hizo una plaza de democracia para discutir sobre qué se debería implementar aquí en la supría, que generaba bastante discusión porque había proyectos de construcción de pisos, de protección oficial, que estaban parados en medio de la supría durante años, porque se había cerrado el constructor. Y nosotros decimos, mira, si quieres hacer la supría, en medio de la supría, quieres una partera, porque se usaba para dejar arañas y ingresas de edad, no puede ser con ningún deseo acabar esta construcción y que corresponda a la supría también. Se pueden hacer muchas cosas para que los niños puedan jugar en la calle y organizar actividades, pero realmente no es necesario. Simplemente, si tú haces un espacio donde tú dejas la actividad a los peatones, generas mini plaza porque no pasan los coches, el espacio se ocupa completamente solo porque las personas somos así. Si el espacio más interesante de las calles es el medio, y si en el medio de una calle hay espacio libre, la gente lo ocupa. Y ves, esto es todo táctico y la gente y la gente no tiene ninguna necesidad de muchas cosas. Sí que nosotros preguntamos, ¿no? Como vecinos que nos organizamos y que hicimos un Facebook primero para poner ideas, ¿no? Queremos bancos, queremos mesas, queremos un sitio bajo a la Básquer, queremos un huerto, queremos querer, querer mucho. Este proceso de participación es muy importante y nosotros siempre nos ha molestado mucho de que desde que se empezó a la sufrir nunca han dicho vale, tenéis tres meses para hacer propuestas, después digamos esas propuestas y en el año siguiente implementamos lo que se ha decidido. nunca había un periodo de tiempo claro de cuánto iban a tardar, no había presupuesto de la mano para decir tenemos tanto dinero para gastar en estas cosas y una vez que se ha hecho la mitad porque la mitad que sufría todavía queda sin hacer nada, no se hace ningún tipo de mantenimiento y esa es una cosa que sí que se tiene que tener un grado. Si tú te dedicas a lo mismo táctico necesitas tener un presupuesto para mantenerlo. Bueno, como he dicho no solo los niños ocupaban los espacios también había eventos casi espontáneos deportes hay muchísima gente que aprenda a ir en bicicleta en la sufría hay muchísima gente que aprenda a ir en faciles en la sufría. El tema no es tanto que la sufría es muy guay yo vivo ahí es muy normal todo, ¿no? Yo hablo en la calle sin ubicarse y pasa un poche y dejo de hablar entonces pienso como es posible en la sufría y la gente no deja de hablar cuando pasa un poche porque pasa un poche continuamente, ¿no? Si yo salgo de la sufría a veces sigo caminando por el medio de la calle es muy curioso la gente me quita y realmente después pienso que es bastante absurdo cuando tienes un paso de teléfono que tiene un metro de anchura y durante 30 segundos tienes el semáforo en el red y puedes usar realmente la herramienta que es un coche que es muy útil y yo lo tengo yo lo uso voy a todos los lados con el coche pero es una herramienta y realmente hemos hecho que esta herramienta domina todo el espacio público que a diario estamos usando nosotros no conocíamos los vecinos pues de las calles eran muy tristes eran coches aparcados y grises y nosotros íbamos fuera y ahora las calles yo conozco todos mis vecinos hablamos y realmente está generando una estructura social este era como era antes de la supería coches aparcados todos coches la calle era tranquila y eran dos carines yo no sé por qué había dos carines más o menos para coches aparcados para tan poco tráfico ahora es así yo creo que pasa muchísimo más tráfico ahora pero no tráfico un poco tritado pero las personas que van a necesitar porque aunque tú tienes que ir más dentro porque hay muchos niños jugando no te asustan pero está realmente un placer y divertido de pasar porque no tienes el miedo que te atropeen y además no es el ruido de los coches o es el ruido de los niños como antes son todos todas las fotos sensacionales y después del mismo ciclo sí y como ya ves es poco necesidad y si tienes espacio libre la gente lo ocupa tardaron un año y medio para usar poner esta zona de juegos para los niños y este zona de juegos está en medio de lo que antes de la cruz de los baños y es cuando nosotros después de un año y medio y varios partidos políticos que primero estaban a favor han votado contra la seguridad porque el alumno de los coches ha hecho mucho ruido para incluir y finalmente se ha hecho esto y hemos dicho vale pues arriba nadie va a quitar la seguridad nunca más porque nadie va a proponer quitar un par de coches para devolver el espacio a los coches y este es justo antes de que se empezó a abrir y los niños realmente estaban allí y este es el día a día que la sufría en esos momentos tenemos demasiado éxito y los fines de semana vienen gente adolescente de lejos porque están cómodos ahí y en mesas y a gente pasa conmigo un poquito ruido y obviamente creamos nosotros que cada persona en Barcelona tiene el derecho de tener una sufría a 200 o 300 metros de su casa para que tú puedes estar en la calle se preguntar de tu casa y encontrar ahí los decimos y estar cómodo con ellos bueno hemos visto mariposas el ruido de los pájaros es tremenda que yo nunca había escuchado pájaros en Barcelona y cada mañana me levanto escuchando los pájaros y bueno yo no sé si hay preguntas pero yo creo que realmente necesitamos una reducción que hemos visto que hay muchos problemas de contaminación cada persona vive en estos momentos tres meses de esperanza de vida por culpa de la contaminación y supongo que en Barcelona entonces todavía menos esperanza de vida por esta razón y muchos temas que hemos hemos de tratar con bastante urgencia siempre hay temas mediante es no puedes volar no puedes ir en coche no puedes no puedes y la seguridad realmente es una posibilidad una oportunidad para incrementar la calidad de vida de muchos vecinos y bueno hemos visto que realmente funciona que la gente ocupe el espacio que la gente entiende el espacio y mira incluso un cine improvisado nosotros flipamos porque cada día que venimos vemos actividades en la calle espontáneas y hay muchas empresas ahí en la zona que hacen las reuniones de trabajo en la calle los puertos en la calle y nosotros realmente creamos que si tú tienes algo así en tu lado entiendes que es mejor ir en nuestro público a trabajo porque realmente da valor a los espacios públicos y si no está tan dominado por los otros adolescentes haciendo sus deberes y personas por ellos jugando a sí ya está yo solo he puesto los fotos y ya este es lo último muchas gracias la presentación realmente interesante saber que se genera una estructura social cuando se crea un espacio público es realmente una observación muy importante pasamos pasamos a la última presentación de esta mesa que es de Juliano Spadano del Cinema de Red Alpha de Juliano Spadano de Juliano Spadano nos padeq Bueno, mientras, muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento, allá, aquí, a la taula, este el cual. Soy vecina también del barrio, soy Juliana, vivo, bueno, convivo y vivo en Pobre Lowe desde hace 20 años, porque antes trabajaba en un despacho de arquitectura, también aquí en el barrio, hace 10 años que me dedico a la gestión de producción cultural, y tengo, coordino diferentes proyectos en espacios públicos, de música, o en este caso, el cine mayor a la Placha, que es una muestra de cine independiente a las playas del litoral catalán. Es una iniciativa de una productora audiovisual, Malo Production, y desde hace 6 años que coordinó este evento. Nos gusta decir que convertimos las playas en una experiencia alternativa de cine independiente que promueve la convivencia y la sostenibilidad. No se trata solo de una proyección, pero se genera todo un ambiente de convivencia, la gente llega antes para escuchar música, hacer su picnic, se trae su merienda, su sistema, y se trata de pasar un entardecer en la plancha y en la playa, y luego, pues se ve una proyección de un cortometraje y un largo metraje. A cada verano, desde hace 10 años, hacemos estas proyecciones en diferentes playas, representar el proceso de expansión que hay que estar en Barcelona. También invitamos a profesionales del sector audiovisual, sean directores, actores, o otras personas del equipo de producción de las películas, para presentar sus obras para el público. Normalmente hay un público muy, muy amplio, habitualmente, ¿no? En el año pasado, ya os contaré, también todo cambiado, pero hay sesiones en una playa de Barcelona que cuenta con más de 2.000, 3.000 personas, ¿no? Y entonces, cuando vienen los directores o actores a presentarlo, para ellos, ¿no? Es una experiencia también de presentar delante de tanta gente, para el público una experiencia cercana, ¿no? Porque estamos aquí, así, en la playa, en un ambiente informal y de disfrute, ¿no? De una tarde, este, en verano. No cerramos la playa, por supuesto, ¿no? Es un evento abierto a todos los públicos y el acceso es gratuito. Como os comentaba, antes ponemos música, mientras acabamos la producción, la montaje, ¿no? De la sesión. Luego, siempre proyectamos un corto y un largo metraco. ¿Por qué lo hacemos, no? ¿Por qué sin el libro? Primero, todo lo que proyectamos son películas que han pasado por diferentes festivales de cinema durante el año. De esta manera, estamos como un aparador de verano para películas de calidad. Todo lo que proyectamos es en versión original, todo. Incluso la película familiar, que suele ser una película de Emma Strand, también la ponemos en versión original, porque defendemos que el cine debe ser proyectado de esta manera, ¿no? Hacemos un uso alternativo y sostenible de las playas urbanas, ¿no? Porque es eso, la playa en verano, ¿no? Estamos todos aquí en la playa, pero bueno, esta es una experiencia para disfrutar de un espacio público de otra manera. Y siempre localizamos la muestra en playas urbanas para que el acceso, para que sea asequible a pie, o en transporte público, o en bicicleta. Muchas veces la intentamos programar películas que muchas veces no han llegado a los carteleros de la ciudad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, damos visibilidad a férulas, ¿no? A veces a obras muy buenas que han pasado por festivales, pero o han llegado a un nuevo cartelero, han estado una o dos semanas. Siempre proyectamos contenidos, ¿no? Producciones locales, películas producidas en Cataluña, en España, en Europa. Intentamos, ¿no? No proyectamos, no proyectamos películas comerciales, no proyectamos voile, porque para esto ya están las salas convencionales. Hacemos una convocatoria en escuelas de cinema de Cataluña, y proyectamos un cortometraje de alumnos, dirigido por alumnos, de escuelas de cinema. Además, siempre programamos óperas primas, primeras obras de directores que están ingestando y entrando en el mercado. Y el tema de sensibilizar a favor de la igualdad de género, desde la constitución, ¿no? Desde el equipo de cinema libres, hasta el proceso de creación de las películas y contenidos. Porque ahora cada vez más hay directoras, mujeres, ¿no? Que dirían películas, largos, cortometrajes, pero hace un tiempo había muchísimos más directores, y en todo el proceso de producción también. Entonces, siempre, siempre habrá ese mismo libro, películas dirigidas por mujeres que tratan temáticas sociales y de igualdad. Cada año siempre incluimos en la programación. Bueno, el año pasado tuvimos que adaptar la muestra a una normativa vigente de cada ciudad. Ha sido muy, muy difícil poder hacer las sesiones. En Barcelona la hicimos aquí, en Navarro, al lado del Centro Esportivo La Marbella, con aforo limitado, reserva previa, pero a Valde Libre, con vistas a amar, manteniendo la experiencia, ¿no? Del proyecto. Pero ahora hemos luchado muchísimo para poder realizarlo, porque con todas las medidas de Procicá, hemos cambiado el calendario tres veces. Unas semanas antes, las sesiones de Badalona, en Navarro y el Prat se han cancelado. En Barcelona conseguimos hacer así, con un protocolo que lo hemos creado de ser, porque no había protocolos. Y unos minutos antes de la primera sesión, no teníamos el permiso, pero lo realizamos, ¿no? Y luego en Costa de Mar y Palamón sí que pudimos hacer las sesiones en Aguaya, como siempre, pero con acomodadores, respetando las distancias, con todas las medidas de seguridad, y no tuvimos ningún problema, ningún caso de COVID ni nada. Ha sido como súper respetado por todos, y ha funcionado perfectamente. Bueno, hay un impacto que tiene, ¿no? Sobre las ciudades, sobre la sociedad, ¿no? Una muestra como Cinema Yura. Aparte, lo que ya os he comentado, ¿no? Que el espacio de convivencia que se genera, la gente tiene en familia, en pareja, en grupo de amigos. Realmente es como un plan para disfrutar de la playa de una manera diferente, y luego ver obras de calidad. El acceso, ¿no? Es libre acceso. También por eso, a la hora de programar, buscamos que no haya contenidos, que si viene una familia con niños, que es un público joven, sobre todo, hacemos una sesión familiar, y todos los contenidos, aunque sean para los jóvenes y adultos, intentamos que no haya escena de violencia, y todo eso, pues si hay, ¿no? También tenemos en familias en la playa, en este momento. Estamos colaborando con un estudio, con Fest Space, que es un estudio elaborado por LOWOC y otras universidades de Europa, que tiene como objetivo explorar cómo los festivales y eventos en espacios públicos, ¿no? cómo afecta la inclusión de los espacios públicos urbanos de Europa. Nos han seleccionado el Cinema Libro, en Barcelona, representando, ¿no? en festivales de cinema, el GREP, representando teatro, y el BAM, representando música, el cual que hace parte de la Mercedes. Un estudio súper interesante, exactamente para estudiar este impacto de los proyectos en los espacios públicos. Bueno, aquí un poco, ¿no? la expansión, ¿no? del proyecto. Queremos seguir llevando esta experiencia a más playas y a nuevos públicos. La muestra nacida en Barcelona, en 2012. Luego, en 2016, hemos ampliado en 2019, la provincia de Girona, también, la fuerza de Mar y Palamón. Estamos ya hablando, ¿no? con el consejo de Mallorca para expandir la muestra en el que viene a Mallorca. Y nuestra intención es, a cada año, ir expandiendo dos playas en el litoral catalán. De momento, ¿no? Y esto es un proyecto, una iniciativa que depende, ¿no? de las administraciones, porque es el acceso es libre, de las administraciones y patrocinios. Y es ahí nuestra lucha para poder seguir realizándola de esta manera, sin tener que cobrar entradas. Bueno, seguimos ahí buscando estas alianzas para seguir expandiendo. Del 1 de julio al 5 de agosto, si queréis venir, aquí en Barcelona habrá sesiones. Bueno, para mí, es un placer participar de este evento como arquitecta, ¿no? y como organizadora de un evento en un espacio público. Creo que las cosas van muy unidas, ¿no? Yo creo que la arquitectura o la experiencia que tengo con la arquitectura desde la arquitectura ayuda un montón a la hora de programar o de organizarlo mediante un espacio público. Pues, gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, tengo un par de preguntas para para nuestros ponientes. Bueno, empezaré en orden de presentación de de las experiencias. las actividades que han sido presentadas todas realmente muy interesantes donde parece que trabajan todos el tema del tópico de filmmaking y también de cómo apropiarse del espacio público o cómo hacer el espacio público. Y todas tienen en común una dimensión creativa, que sea una dimensión creativa que trabaja en el espacio del imaginario, de crear una memoria colectiva, una dimensión creativa un poco a lo mejor más inferior en el mapa emocional, una dimensión extremamente creativa para el colectivo de la superilla donde este espacio vacío parece que este cuento que se transformó aparte de un espacio para generar una estructura social que es realmente uno de los puntos claves de lo que ha sido presentado, pero también un espacio donde expresar la creatividad, veíamos niños colgando, nuevas actividades apareciendo, las reuniones de las empresas que empezaban a aparecer, también gente que venía del exterior y de otras partes, realmente una experiencia muy interesante y la parte del cine a nivel donde es también como un tramo en el espacio público para precisar una nueva creatividad, las óperas primas, los alumnos, la creatividad de las mujeres, también una creatividad muy inclusiva y para todos que quiere compartir. entonces la primera pregunta que quisiera hacer Salvatore tiene que ver con el mapa emocional y si se parece una forma de crear una memoria colectiva pero expandir una memoria colectiva y compartir memoria. entonces quisiera preguntar cuál ha sido la respuesta cómo la gente ha interactuado con esta idea de crear una memoria colectiva si había o problemas en participar o en compartir o si la respuesta era buena y también la curiosidad de crear la memoria que se dejaban los ojos. Bueno, la respuesta fue el máximo entusiasmo de parte de todo porque cuando empezamos con mapa físico cuando empezamos con un mapa físico y teníamos los recuerdos escritos entonces la gente paraba y se leía todos los recuerdos que habían dejado porque en el mapa físico habían pegatinas con números donde estaban todos los recuerdos catalogados entonces la gente iba mirando todos los recuerdos ah mira esta calle a ver que han puesto todo el mundo estaba interesado a ver que había puesto de no que esta persona tenía otro recuerdo y entonces sí fue una respuesta increíble. Y a veces el sentido nos hace la diferencia entre el recuerdo transmitido por papel y poderlo leer en el lugar o el recuerdo digital catalogado en el sistema no sé si hay una diferencia yo creo que depende de una persona la gente que se desarrolla más como pensamiento se siente más abierto escribiendo gente que gusta gente que gusta como el video esto no hay una nota diferencia la verdad el video el mapa virtual para que se ve bonito que tú puedas interactuar con el mapa pero claro yo creo que cada uno nosotros siempre preguntamos que siempre más a gusto escribiendo o que te grabamos solo la voz todo el mundo no yo quiero solo el audio que no quiero ser despeinado y entonces no yo creo que bueno personalmente en mi opinión yo creo que no no veo diferencia cada uno como que se siente más a gusto para expresar son emociones es muy bonito o sea yo personalmente vivo aquí dentro de Barcelona desde hace 13 años pero incluido en 7 o 8 y no dice ah mira aquí había una lechería y aquí jugaba la pelota y ahora no sé como increíble ¿no? porque sabes muchas cosas ¿no? que como quieres compartirla ¿no? es muy bonito la verdad que a mí me gusta que dices un texto un ejemplo ¿no? de la playa como antes de la Olimpíada ¿no? aquí la playa se vino a ver un cartelero la riva la playa me voy a la más bella tomando un poquito ¿no? y entonces que cambio ¿no? como una persona que vino a la playa ¿no? me cambia el sentido del territorio ¿no? la gente nueva vecino ha como una playa no la playa ¿no? como cambia el sentido que da uno el territorio ¿no? que lo vea yo creo que esto me gusta mucho esta cosa de cambiar la última pregunta si tenéis una forma solo porque vamos un poco con retraso si no realmente se puede llamar coloras si si hay una posibilidad de dar una respuesta al recuerdo de una otra persona o sea de abrir una discusión alrededor de un recuerdo o construir conjuntamente un recuerdo a partir de un impulso de una persona no antes empezamos muy tímidos o sea cuéntanos tu recuerdo ¿no? y entonces te contaba el recuerdo luego poco a poco cogimos con confianza que la gente estaba muy contenta entonces empezamos a interactuar igual una persona era tímida y decía no aquí jugaba cuando era pequeña la pelota entonces tú le haces preguntas y a poco a poco se construía el relato ¿no? el recuerdo esto lo fuimos desarrollando cogiendo confianza con el proyecto porque altrimenti era como respeto tú cuentas me recuerdo y yo te escucho y hasta luego poco a poco fuimos con la zona esto se viene un poco ¿no? una cosa un poquito más elaborada ¿sí? Interessante Bueno pasaré a la segunda pregunta a Patricia también era muy interesante lo que ha pasado de la cuestión del urbanismo táctico o sea por un lado hablaste de un espacio vacío que la gente iba llenando simplemente porque el espacio está ahí y también de un urbanismo táctico que con vamos a decir poca inversión va a generar resultados ahora la superioridad se está consolidando se está consolidando algunas partes o sea se está efectivamente construyendo un espacio público con el verde con los bancos donde antes había el espacio de los coches y era un vacío o sea por un cierto tiempo ha sido un vacío y lo que quisiera preguntar es de tu relato de tu experiencia parece casi que este vacío anda estimulando una creabilidad entonces quisiera preguntar entre el espacio que se está consolidando y el espacio vacío o sea si notaste una diferencia en la reacción de las personas sí y bueno yo creo que se está planificando ahora el urbanismo duro del resto de la abogada que es la calle que tenía seis cabides y ahora mismo hay todavía mucho espacio libre y es el espacio donde más más espontáneamente aparecen cosas porque hay espacio y de repente es gente con un juego ¿no? en el Google he visto cuatro personas con un trampolín y tiran la pelota al trampolín y están jugando a este juego ahí y es el espacio donde lo pintamos y en el plan del arquitecto que se va a sus 20 años he visto que está todo completamente lleno no hay un espacio no pensado y realmente creo que primero está siempre bien hablar por los vecinos segundo una de las críticas más repetidas pero no haces nada antes había coches aparcados y se valoraba que esa es una utilidad difícil para la calle cuando realmente te hagan un espacio público a un equipo privado pero dejar espacios libres realmente sí que invita a las personas a hacer cosas en los espacios libres yo realmente estoy a favor de que se generan espacios libres y si es posible quitando el asfalto porque este es el único que es muy difícil en Barcelona porque por lo más el asfalto hay caldo y cosas y si tú haces el asfalto es el más barato y el mantenimiento entonces una plaza de arena pues necesitas directamente mucho mucho mantenimiento por ejemplo aquí cerca en San donde la pesaba el vuelto de los quebró se han hecho que en una zona verde y allí han hecho unos arenales que no son un espacio para nada la gente se pregunta si es un pibicán es para guardiños no es para la retención de aguas pluriales pero realmente es un espacio que se arena y no hay nada y invita la gente a pensar en mi casa con un espacio y yo realmente creo que es importante devolver la calle a las personas y eso necesita este espacio porque si tú pures bancos en todos los sitios te invitas posibilidades si fue realmente la impresión fuerte de tus observaciones y de lo que pensaste de los bancos se divulgen los bancos están usados bueno ahora con la pandemia está las 10 de la noche pero realmente pensaba que esos bancos están casi 10 horas al día y en las semanas no podemos usarlos porque estamos todos usados que los coches no se puede usar el espacio público para estar con los espacios en la vida que los espacios podían vivir con variedad de vida todos los espacios en el interior están construidos y lo que queda el espacio público fue estar dedicado al coche y es una lástima porque un espacio público convertido también genera el vehículo social y es un tema de la santificación porque es otra cosa que la gente dice ¿no? las unidades se basan para los extranjeros como pasa que ayuda a que se aumenta la santificación bueno primero yo creo que nunca puede ser un argumento de usar las cosas horribles para que no vienen personas de fuera para disfrutar de ellos que tengan más dinero pero segundo justo aquí hay una posibilidad si quieres un espacio donde hay poca coherencia social y hay problemas sociales igual puedes en este espacio divertir en el espacio público y buscar esta coherencia y buscar que los extranjeros puedan participar y puedan estar en el espacio público ¿no? es decir que hay varios donde no no hay presión de la gente muchísimas gracias Patria ya estamos a la última a la última pregunta a Juliana entonces nos presentaste varios contenidos y también contenidos con un enfoque social muy fuerte que presentáis como se decía había documentales de alumnos obras primas obras de mujeres o sea cosas que en el cine normalmente se encuentra un poco menos entonces es como un espacio para venir en contacto con nuevos contenidos contenidos un poco menos mainstreaming de lo que encontramos normalmente en el cine y lo que me gustaría preguntarte obviamente a través del espacio público porque ir a un espacio público en verano a ver una película es también una experiencia por sí que a lo mejor ayuda a algunas personas que no se acercarían a un cierto tipo de contenidos a acercarse entonces me gustaría preguntarte cuál es la reacción a estos tipos de contenidos y cuáles son los contenidos que tendencialmente tienen más impacto a través de este espacio público y cuáles tienen un poco más de dificultad que se puede hacer por esto sí lo verdad es que cambia mucho la aceptación y la receptividad de unos contenidos proyectados en Barcelona que en una ciudad más pequeña por ejemplo en Palamós solo hay un cine en la ciudad y entonces lo que programamos siempre hablamos con las administraciones universidad y la regidora de cultura siempre nos dice intentemos complementarnos entonces si hay una película que vamos a proyectar ahí que ya ha dado la casualidad que se ha proyectado en la única sala de cinema no la vamos a proyectar vamos de la mano vamos a sumar y la receptividad es muy diferente en Barcelona tenemos un público joven un público realmente gente que le gusta el cine gran parte del público y además esto los espontáneos hay gente que está ahí en la playa y que mira hay una sesión de cinema que me queda para verlo y está muy bien porque hay películas realmente que proyectamos que muchísima gente que está allí los asistentes no han visto porque no han llegado a la cartelera sigue hablando unos cuantos que es gente sin ánimo que va a festivales que busquen plataformas este tipo de contenidos que no llegan a las salas y otra gente que no lo debería si no fuera allí entonces yo creo que para nosotros es un gran diferencial porque muestra cine fresca hay muchos hay muchos lugares pero justamente el diferencial que nos hace que la programación sea más hay una curadoría que proyectemos algo un equilibrio que tampoco si proyectamos obras muy de culto obras que son la gente que es muy cinética que va a gustar la otra mayoría de gente que está allí en la playa disfrutando de verano no va a decir entonces que es esto que se irá entonces este equilibrio en la programación de que sean obras buenas de calidad y frescas porque estamos en verano y en la playa este es el gran desafío de en cuanto a la programación de contenidos y después esta diferencia también de que es que vamos a proyectar en barcelona y que vamos a proyectar en otras ciudades entonces aquí hay un trabajo grande de un equipo de programación por detrás y que nos hace yo creo que ese punto diferencial de la playa lo que es difícil a veces no hemos notado también en cuanto a la asistencia que un documental si proyectamos documentales en la playa generamos la clarecabilidad o sea gusta mucho más una obra de ficción una obra más porque no estamos en una sala de cinema la calidad en cuanto a sonido audio todo y la proyección tenemos un excelente proyector pero aún así el contexto no es el mismo de una sala de cine lo que viene es la experiencia de estar en la playa viendo una muy buena película y con una buena calidad de proyección por supuesto pero es otro concepto entonces si proyectamos obras más así contenidos muy muy duros o muy documental no tiene la misma aceptación que obras así más más frescas es un punto como a través del espacio público podemos transmitir contenidos que si no normalmente serán menos aceptados o menos decididos bueno tenemos un poco de retraso todavía bien quiero agradecer a nuestros ponientes a Salvatore a Patria Liliana y dejamos la palabra a la próxima mesa y a Victoria que la coordenará y lo haremos en pausa gracias aplausos Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer la segunda mesa. Yo soy Victoria, que es de Ciudad Inclusiva y Participación. Y le doy el paso a Jorge Callejón, de la taula de Espera 4. Hola, ¿qué tal? Voy a presentar el proyecto Comida, que es un proyecto que estamos colaborando con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, desde la taula de Espera 4. El proyecto consiste en unos módulos verticales hechos con arcilla en 3D. Son unos puertos en forma vertical, son unos puertos inteligentes. ¿Qué quiere decir unos puertos inteligentes? Parece casi como una palabra un poco extraña. La naturaleza ya es inteligente de por sí. Pero lo que trata un poco el proyecto es que nos va a decir cuánta humedad tiene el agua, si necesita regarse más pronto. Es un prototipo para diseñar un poco las ciudades en un formato de no tener la necesidad de estar pendiente de las plantas que tenemos o del cultivo que estamos haciendo, sino que el propio cultivo, a través de la batería de su suelo, nos va a dar la información. Es un prototipo que se ha creado. Nos da una serie de informaciones para saber si podemos estar atentos de que se hace falta regarlas o si hace falta tener un cuidado más importante en ellas. Nosotros, como Tables Canecuad, hemos apoyado un proyecto de muchas características porque pensamos que la agricultura urbana y la renaturalización de los espacios industriales o en los espacios obligados en el territorio es importante para el avance de los barrios, sobre todo en los que estamos, en el barrio del Pueblo Nuevo, en el siglo San Martín, que han sufrido estas transformaciones urbanísticas tan potentes y necesitan como un cambio que haga el equilibrio con las grandes transformaciones urbanísticas. Un cambio de equilibrio, que no sea todo oficina, no sea todo asfalto, ni sea todo hoteles para cambiar los hábitos que un barrio tenía en sus inicios. A través de cual lucha siempre en ese sentido, de equilibrar, de que las personas que viven, de que las necesidades de los vecindarios estén cubiertas a través de proyectos e iniciativas que surjan del propio barrio o de fuera, que actúen sobre la gente que viven. Y eso creo que es súper importante. Y la renaturalización del espacio público y hacer el sur del espacio público, que hemos visto durante tanto tiempo olvidar lo que hay que dar, o en forma de ensolar, o en forma de espacios vacíos, patrimonio industrial, o locales que se han quedado inactivos. Vemos que es súper importante apoyar. Entonces, en ese sentido, nos parecía estupendio este proyecto. Este proyecto se ha instalado en el Pasacha de Villas, que es uno de los espacios recuperados por el Tabletico de Cuart. Era un antiguo pasacha comunitario. Tenía su fiesta de la pie propia, en su pasado industrial. Esto quedó atrás. El pasaje se llenó de coches abandonados. Está en la zona de ojo nocturno de Poblenó. Los vecinos se quejaban mucho del ruido, de la suciedad, etc. La Tabletico de Cuart se hizo un proceso participativo para ver qué necesidades tenían en el entorno del GT del cuarto. Y justo en estas zonas, lo que se detectó un poco, era que la necesidad de tener un espacio verde y un espacio de cohesión humana, de inclusión regional, donde la gente juntase, donde la gente podía hacer propuestas. Y nos pusimos manos a la obra. Es un espacio abandonado, ahora mismo es un espacio lleno de jardines, gestionado por las propias vecinas, con la ayuda de la Tabletico de Cuart, que hace un poco de enlace con el Ayuntamiento y otras entidades, para poder tener el espacio adecuado y condiciones y que sea útil para el servicio que un poco se buscaba. Que el vecindario tuviera un espacio de encuentro y que la renaturalización fuera lo importante. Entonces, como se siente aquí en el vídeo, es un espacio donde todas tienen tablera. El prototipo es este, ¿no? Es una pasada. Ahora se está haciendo otro con mejores características para mejorar el primer prototipo que está instalado. Y creemos que, bueno, es una cosa muy importante de tener en cuenta a la hora de generar ciudades proactivas y ciudades donde el verde urbano coja un protagonismo en función del asfalto, ¿no? Y elegir lo que es de la ciudad, ¿no? Y generar esos espacios de participación, de ecodiseño. Y, bueno, y hacer de los barrios un espacio más amable, creo que es obligatorio para todas y todos los que estamos aquí y convivimos y consistimos en la ciudad. Vale, ahora nos pasó a Valladolna, a Isis, Isis y Ana. Vale, haremos una presentación entre las dos, porque la mirada es diferente de las dos. Pues Valladolna es un espacio de danza para mujeres y la idea es abrir un espacio de ocio, diversión y danza dirigido a mujeres del barrio y de una mirada comunitaria e inclusiva. Vale, la idea es que luego recuperar los espacios que se han perdido en las sociedades modernas, en que las mujeres se juntan para bailar, para pasarlo bien y para generar lazos de solidaridad y entre iguales, ¿no? Entonces, la base es la danza, el cuerpo, el movimiento y, a partir de aquí, lo que nosotros intentamos promover, ¿no? Es que esto les produzca cambios en las vidas de las mujeres, tanto porque hay los brazos que las unen, como por la mesura del bienestar emocional y físico de las mujeres, y también desde una mirada más de género, ¿no? Entonces, por la reivindicación del tiempo propio, ¿no? Y del autocuidado, ¿no? Ya que las mujeres normalmente nos dedicamos a las tareas de cuidado, a tareas también productivas y reproductivas, pero que eso nos tira, pues, el tiempo, ¿no? A estos espacios grupales de diversión y de autocuidado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. Vale, entonces, es un proyecto comunitario porque compre estas tres premisas, ¿no? La mejora de la calidad de vida, físico y emocional, la inclusión, y tanto más que han venido mujeres en los 15 años que llevamos, de muchas nacionalidades, de diferentes edades, etcétera, el proyecto siempre ha sido gratuito y siempre hemos contado con el servicio de curadores para las criaturas, para que puedan venir también las mamás. Y luego, muy importante, el empoderamiento. No estamos haciendo una clase de arte, sino que estamos trabajando la autoestima, el poder sobre el propio cuerpo sobre la autocuidados, y muchas veces las propias mujeres, a lo mejor vienen como asistentes, luego desarrollan un taller que ofrecen sus propios conocimientos, como nosotras, a lo mejor lo que hacemos es abrir el espacio, ¿no? Abrir el espacio a lo que pueda pasar. Entonces, creo que el objetivo general sería ofrecer este espacio, ¿no? El espacio, como palabra principal, para las mujeres, y que a partir de aquí, ¿no? Se produza este tipo de autocuidado, de diversión en grupos, de empoderamiento, de mejorar el estado del alma, etcétera. Lo que queremos hacer también es esa pérdida de relación entre mujeres, ¿no? En poder relacionarse, en poder conocer, porque hoy en día ya no solo es, sino... Es difícil a veces, según qué edades o según qué sociedades, ¿no? O sea, en poder conectar con mujeres como sea tu vecina, tu familia, ¿no? Conoces diferentes aspectos de diferentes mujeres y diferentes tipologías y casuísticas de mujeres. Lo que queremos en Valladona, aparte de utilizar el hilo conductor de la banja, queremos que es bueno porque es algo que libera, es algo que nos une culturalmente, ¿no? Tampoco hace falta que sepas bailar bien. No hace falta técnica, simplemente es venir a disfrutar de bailar. Eso es el objetivo primarial. A partir de ahí, pues salen, como decís, muchas cosas, ¿no? Gente que te explica cosas, sentimientos, emociones, y a partir de con la banja y trabajando los diferentes tipos de, pues eso, el empoderamiento, el estar en tener una conexión con otras mujeres y el poder disfrutar de ese momento, esa hora, esas dos horas, esas tres horas, que simplemente son, pues, para ti. Vale, y decimos que es un espacio festivo porque no es un taller y no es terapia, ¿no? Si los hay de hacer terapéuticos... Vale, dos minutos. Eh... Pues, eh... Saltamos mucho, sí que es verdad que no tenemos como objetivos específicos, aunque sí que en algunas sesiones trabajamos temas específicos de género, ¿vale? a través de, a través de la banja. Pero, en general, es un espacio así, festivo, y aunque trabajamos algún tema, pues es esa mirada de, de pasarlo bien. Y, entonces, ahora pasamos, bueno, con esta foto que es muy simbólica, ¿no? Esa mujer ocupando su espacio, ¿no? Su espacio, su tiempo. Y, aquí en Cátrica, en la Cátrica de Cátrica, que son las últimas actividades que hemos hecho desde Valladol, ¿no? Y, bueno, parecía muy simbólica, ¿no? Es este proceso de ocupar espacio. Bueno, vamos a ver. Pero, bueno. Este es un poquito nuestro recorrido. Empezamos en 2015, y hemos estado siempre en espacios públicos. Bueno, además, hemos estado ocupados, pero recordad en aquel momento. Pero, bueno, siempre hemos pasado por espacios públicos, hasta que hemos llegado aquí a la plaza de Cátrica, un poco por la situación de la pandemia, lo que nos ha hecho es observar, ¿no? Pues las posibilidades que tiene el espacio público abierto para también que estos grupos de mujeres vayan ocupando estos espacios, ¿no? Tanto interiores como exteriores, los espacios públicos, ¿no? Y, bueno, podemos continuar, ¿eh? Ya que tiene el espacio. No, entonces, en estos últimos meses, lo que hemos intentado es, aparte de hacer danja, es colaborar, por ejemplo, con talleres de cocina. Hacemos conciencia corporal. Talleres de las mismas mujeres que van a nuestras sesiones de danza de Valladolid. Propuestas que ellas puedan hacer. De hecho, ya se han hecho algunas. Y hay muchas posibilidades. Pues desde que alguien sepa hacer alguna actividad que no sea danza, es igual. Podemos aprovechar esas horas, incluso, pues, una parte de nuestra sesión para que alguien nos pueda enseñar algo que aporte y que a la vez ella se sienta bien, ¿no? De poder colaborar y de poder participar y dar algo más al gusto. Sí, un poco que el descubrimiento también ha sido que hasta ahora estábamos en espacios interiores, pero que al estar fuera, las mismas mujeres han dicho que les interesa estar en espacios interiores, quizá para hacer algo más íntimo, y en espacios exteriores, de forma más expansiva y más. Y ya está. Y ese es el resultado. Y así está. Aplausos. Vale. Ya nos paso a Albert, de DJs por el cambio, de DJs por el cambio. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que nunca. Espera algún minuto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. para el cambio, como dice Victoria, y voy a explicar aquí rápidamente cómo salió este proyecto. Imaginaros un día donde os juntáis tres amigos o amigas y empezáis a decir cosas locas. Esto fue el 11 de la noche del 2017, exactamente. Y lo único que teníamos, aparte de muchas otras cosas que nos unían, era la pasiva y que veníamos del campo social. Lo que parecía un día decir cosas sin sentido empezó a coger forma y hacia el 2018, cuando nos constituimos como entidades en el mismo modelo, con una misión bastante clara, que era utilizar la música para hacer proyectos sociales. Eso nos daba mucha amplitud. Desplazarnos con el vecindario, estar en la calle, acercar la música a los colectivos más desarrollados. La música la entendemos como un medio de comunicación universal y por qué utilizar la música para acercarla a la gente. Y es cuando en 2019 empezamos y arrancamos con la mayoría de proyectos. Aquí vemos, por ejemplo, el traste de Canaplicar, aquí mismo, no solo los proyectos continuados que tenemos de DJs, que no voy a extenderlos, podéis mirar en la web, pero sí que hacemos muchísimas, muchísimas colaboraciones con muchas entidades, con muchos sitios. No tenemos un sitio fijo, en eso también queremos hacer un poco de hincapié, y nos vamos moviendo por proyectos, sobre todo por Barcelona. El proyecto que veis arriba es el proyecto de DJs, donde se recoge dinero cada jueves, fin, viernes, para un proyecto. Y aquí abajo, pues el taller es de DJ por un día, hacer DJ por un día, donde una vez antes también se enseña a hacer de DJ por un día, nos acaso más con esta capacidad, niños que vienen, ¿no?, enfermeras, etc. colectivos que normalmente no tienen acceso a este tipo de música. Desde los DJs siempre nos ha gustado muchísimo la calle, ya sabéis que la cultura del club no solo está dentro, ¿no?, de espacios cerrados, sino que también con los años ha pronunciado mucho todo el tema de la calle, los festivales, incluso, ¿no? Y desde el DJ siempre hemos pensado que tenemos que recuperar estos espacios públicos, ¿no?, porque en el mundo de las entidades, de las asociaciones, va este año muy atado la calle con los proyectos, es decir, sin tallo, como comentaba el compañero de antes, ¿no?, pues no hay proyectos sociales, ¿no? Pero realmente utilizamos todo lo que decías que nos da, por ejemplo, Barcelona, para hacer todos los proyectos. Bueno, yo creo que aún no, pero desde DJs sí que pensamos que las calles, las plazas, los parques, los jardines, son sitios muy bonitos para hacer proyectos y actividades, ¿no? Son algunas de las fotos de proyectos que hemos ido realizando. Las de las fotos, por ejemplo, son un taller de DJs que hicimos en la calle, porque hacer un taller de DJs en una sala, si lo podemos hacer en la calle, y que pueden participar los vecinos, las vecinas, los niños, grandes, mayores, las señoras, que no pueden participar, hacer accesible la música desde la calle. Entonces, aquí vino el 2019, que nos vinimos arriba y hablamos con Jordi, ¿vale? Que está aquí, porque también sabían arriba. Y le decimos, Jordi, queremos hacer algo un poco más grande, y nos encanta la plaza de Cantricar, la plaza que está aquí afuera, que es un espacio de repiso, y queremos hacer una jornada musical. Aquí empezamos a trabajar, a trabajar, y lo que empezó también con algo, como algo un poco más reducido, acabó siendo, pues, un festival. Un festival que se realizó el 26 de octubre de 2019, y que la verdad es que fue chulísimo. Fueron casi doce horas de música sin parar. Se dio oportunidad a entidades sociales, había demostrado las entidades, con la artesanía también. Los carteles de cartel, los artistas, con artistas locales también. Proyectos también inclusivos, como los Cranks Rally, que es un grupo únicamente formado para personas con discapacidad intelectual. Así que también estás haciendo un festival inclusivo. No solo que vengan estas personas artistas, sino que aparte aparezcan en el cartel, ¿no? Como artistas, y conseguimos también con un montón de empresas, ¿no? Patrocinadores, pues, se añadieran a este proyecto. Les voy a enseñar un par de fotos por aquí, un par de la jornada. Hicimos también talleres para niños. Hicimos Sprite también, por todo, todo. Hicimos un montón de cosas. Y la verdad es que lo que se pretendía era recuperar el espacio de aquí, de garantizar, pero que fuera un espacio abierto a todo el mundo, ¿no? No solo a gente de cocle, no, ¿no? Vecinos, vecinos de cualquier espacio, de cualquier barrio y cualquier tipo de persona, ¿no? Y tiene una barroca también inclusiva. Ahora han hecho también los bolillos y una parte más festiva. Así que se realizó la plaza en todos sus aspectos, ¿no? Como es también, pues, actividades para niños, mujeres y gantes, etc. Pues, pues, el resultado, pues, este. Pues, una foto bonita. Y, al final del día, pues, prácticamente unas 500 personas se acercaron. Las tres entidades que están allá en fondos sociales. Cuatro puestos de restauración, también, de gente de aquí en el barrio. La barrucada inclusiva, que también puedo hablar con la barrucada del casal de Dios. Así que, por ejemplo, también de creación de silencias entre las entidades. En este año, donde hago música durante todo el día. Y en todas actividades de DJs, fijas, también todo el día. Tengo el gesto de DJ por un día, que está en la carga. Así que cualquier persona podía pinchar allí. Y la parte detrás de los gráficos, donde las personas también podían grafitear con la música. Así que, es la manera que vimos, ¿no? De recuperar la plaza y darle vida, ¿no? Antes lo comentábamos fuera, ¿no? Que darle vida a las plazas con cosas, con gente, es muy bonito, ¿no? Y nos falta un poquito aún, ¿no? Para intentar volver a recuperar el espacio, ¿no? Como decía el compañero de las superillas, ¿no? Antes, que me ha gustado mucho la charla, ¿no? Que la gente está en la calle, la gente juega, la gente interacciona. Es un poco la idea que buscábamos de DJs. Y sobre todo, por música, claro. Así que, ya está. Ya está. Muchísimas gracias. Nos podéis seguir en las redes. Muchas gracias. 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 Es importante que alguien encienda la primera mecha, el primer fogonazo, para que ese sitio cobre la relevancia que deberían tener. Los espacios no pueden estar vacíos, los espacios sin uso son espacios que no deberían estar y son necesarias entidades, colectivos, que tratan de dinamizar esos espacios con un objetivo muy claro, que es que el propio vecino o vecina se apropie del espacio. No que ese espacio sea un espacio de núcleo para hacer cualquier tipo de festival o cualquier tipo de evento masivo de cara a la gente más alineada o sacar por un objetivo de beneficio, porque la zona es industrial, porque la zona tiene una mejor fotografía o porque es un espacio como usted raro es y se pone de mola. Yo creo que los espacios se han de gestionar y se han de dinamizar desde la mirada de que tú vives ahí, desde la mirada, desde el respeto al patrimonio. El patrimonio no significa solamente la arquitectura, el patrimonio es un patrimonio inmaterial en el sentido que tienen los barrios y la necesidad de que esos espacios perduren y si se transforman, que sea para el uso del vecino, no para un uso ajeno a la gente que vive allí. Gracias. 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 ¿Cómo nos relacionamos con el espacio público? ¿Cuáles serían los retos a futuro de vuestros proyectos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que a través de relación, hablo del año pasado incluso, descubrimos muchas cosas desde el estado de pandemia en casa, confinados, etc. Nuevas formas de relacionarnos Sí que es verdad que yo creo que los humanos somos gregarios, necesitamos juntarnos para hacer cosas. Luego, con la desescalada que Google ya se está viendo, ya se está viendo que la gente tiene ganas de seguir haciendo cosas, tiene ganas de seguir quedando. Alguien no, pues mucha gente sí. A nivel de proyectos, al menos desde DJs, la idea es seguir la línea que teníamos en el 2019. Nos ha servido para introducir nuevos proyectos, como por ejemplo las sesiones en stream, que antes eso no existía, pero sí que es verdad que la riqueza y el valor que estamos dando a nuestros proyectos se hace presencialmente, como las compañeras, como la mayoría de proyectos. Yo creo que para seguir en esta línea tienes que mantenerte un poco en el tema de conocerte y que sean presenciales, vaya. Así que nosotros seguiremos en nuestra línea. Está muy bien innovar y producir nuevas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que reside en la base del proyecto, que haya gente hoy, como hoy, que estamos aquí hablando, que igual es el impacto que tenemos que generar en las calles, en los barrios, como dice yo aquí, es que estemos allí otra vez. Que estemos allí otra vez. Y ha habido mucho tiempo que hemos estado en la calle, demasiado. A ver en su calle creo, o le lo parece a la calle, con unas pilas recargadas y con unas ideas. ¿Y por qué no mezclar el orden virtual? ¿Por qué no? Siempre hay cosas que se van a quedar. Pero creo que el tema presencial de recuperar las plazas y las calles tiene que seguir adelante. Bajo mi punto de vista. Bueno, se me ocurren como dos frases de una de las participantes de Valladolid, ¿no? La primera, en octubre, después del confinamiento, que fue el, pero cómo no, vamos a bailar, ¿no? Con la que está cayendo, pero cómo no. Y de la última sesión era como, mira, la vida siempre saca la cabeza, ¿no? En las situaciones más difíciles, la vida siempre se asoma y tira para adelante, ¿no? En la última sesión nos sentamos tras el círculo y justo nos sentamos y aplaudimos todas, ¿no? De, ole, estamos aquí y esto ya es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que estamos aquí y tenemos ganas y que es lo que tenemos y creo que la gente está cambiando de la percepción de la salud ya. No es quedarse en casa encerrada, sino que la salud y por la salud mental también y el buen estar emocional. Es volver a la relación. Y lo que hemos descubierto nosotros, pues, es que hay muchas ganas también de aire libre, ¿no? De estar fuera, de estar en aire libre, o porque nos sentimos más seguras o porque nos ha faltado mucho. Entonces, espero que esto ha sido un poquito el descubrimiento, ¿no? Sí, yo quería decir también en ese sentido que es importante la concienciación colectiva que tenemos todos, ¿no? De la pandemia que nos ha venido, de virus que tenemos aún. Ahora estamos con mascaretas hablando aquí. Eso no quiere decir que no estamos juntos, estamos aquí erudidos. Creo que la percepción y la concienciación del propio peligro que lo hemos sufrido en el confinamiento, ¿no? Ha llegado a un punto ya como límite, ¿no? O sea, creo que somos capaces de generar el contenido comunitario en el espacio público. Volver a hacer actividades que generen comunidad y que generen relación social, ¿no? Que es muy necesario, como hacía Albert. Somos animales gregarios, necesitamos tocarnos un poco, pero tocarnos con esta conciencia de que me voy a proteger, te voy a proteger sobre todo a ti. O sea, más en el presentario, yo te voy a proteger a ti. Y esto lo vemos casi casi que en los niños pequeños, ¿no? O sea, ellos, yo tengo dos hijos, no se quitan la mascaretta, le cuesta, le cuesta. Porque están tan adaptados, son tan conscientes y los hemos criminalizado de tal manera que son un ejemplo a seguir. Porque ellos son los primeros que no se quitan la mascaretta por el protección de a ti. Porque ellos están muy seguros con si no lo mismo. Pero tienen una concienciación de que ha de seguir la vida hacia adelante y con, pues eso, ¿no? Pues voy a tener el respeto, de guardar la distancia, de seguir haciendo vida comunitaria, pero vamos a seguir como un poco, le ponía la norma. A mí no me gusta seguir trabajar a las normas, pero soy bastante anti. Pero, bueno, en ese sentido, es un tema de salud como decimos, pero también es un tema mucho más allá. La salud mental, de que necesitamos estar por los demás, no podemos estar más tiempo sin actividad social, porque nos uniremos como sociedad. O sea, si ya estábamos en el individualismo tecnológico, por así decirlo, con muy, cada uno con su móvil y su mundo interior de las tecnologías, esto ha venido a reforzar ese mundo interior, esa separación, este vivir y vencerás, que al final el sistema capitalista, y el sistema de consumo irracional, nos lleva a lo que les interesa. Es importante generar estas relaciones sociales, generar esta comunidad, esta apropiación del espacio público, esta generación de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas que combatan, pues esto que hablábamos, ¿no? De que nos tengan a todos divididos, aislados y a consumir porque todo es necesario y necesitamos siempre tener el último modelo de lo que sea. Y es importante, ¿no? Comunicarse, relacionarse, para darte cuenta de que no estás solo, de que somos más y de que no es necesario. Simplemente hay que estar juntos y tirar para adelante. Bueno, pues hacemos el cierre y aquí termina un poco esta mesa redonda y el acto. Y muchas gracias por venir y por presentarnos vuestros proyectos. Gracias.